El ornato de la Costa Verde ha mejorado con el transcurso de los años. Los distritos involucrados han hecho esfuerzos por embellecer esta vía rápida. Sin embargo, tenemos que soportar las obras inconclusas que dejó la gestión de Susana Villarán y la situación en la que se encuentra la zona limítrofe entre San Isidro y Miraflores. Así luce esta parte de la Costa Verde. Por ejemplo, estos postes de alumbrado público no tienen ni siquiera focos, están en completo abandono. Delante de estos dos postes, un cartel de la Municipalidad de Lima nos indica simplemente trabajando, aunque las imágenes hablan por sí solas. Más allá, este tacho de basura identifica el distrito en el que se encuentran abandonados estos dos contenedores de camión. Sin duda alguna, se trata de containers, los que están en este lugar. Justamente hay dos y vamos a ingresar a uno de ellos para ver el estado y qué es lo que encontramos dentro. Desde ya, el olor es nauseabundo. Vamos a ingresar para mostrarles qué es lo que podemos encontrar. Vemos estas mallas negras. El suelo totalmente, hay basura, calaminas, madera. Hay ropa también. Evidentemente, aquí duermen. Acá también hay otro colchón. Hay botellas de gaseosa. Al fondo, al parecer han fumado. Y a pocos metros, en pleno camino de la Costa Verde, se encuentra este depósito de desmonte. Este es un depósito para... De acá vienen a recoger este desmonte. Municipalidad de Miraflores. A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores indicó. Con la finalidad de mantener sus calles limpias, la Municipalidad de Miraflores dispone de camionetas que recogen restos de desmonte, ladrillos, piedras, etc. Que son abandonados de manera inapropiada en el distrito y son acopiados de manera temporal en un terreno cercado de su jurisdicción, ubicado en la Costa Verde. Al costado de este punto de acopio, encontramos más desmonte y basura a la vista de todo. Lo que encontramos es este escenario. Basura, desmonte, material de construcción totalmente abandonado en toda esta área. Y también encontramos estos enormes bloques de cemento que, como sabemos, son utilizados para la construcción de los puentes peatonales. Y no solo eso, sino que aquí también sirve de estacionamiento de estos buses en horas de la tarde. Es un servicio a la Municipalidad de Miraflores. De Parques y Jardines. ¿En todo caso ustedes trabajan para recoger personal? El personal de Parques y Jardines de Miraflores. De Miraflores. De la empresa Innova. ¿Y hasta qué hora está estacionado? Hasta las dos y media, no. Si cree que esto es todo, pues se equivoca. Aún hay más. Frente a este escenario, en plena pista de la Costa Verde, donde los vehículos circulan a una considerable velocidad, varios camiones utilizan el borde de esta importante vía como estacionamiento. Este chofer, por ejemplo, descansaba plácidamente. ¿Quién los manda a estacionarse acá? Como está prohibido por arriba, por los bolquetes, si estacionamos acá nos llaman. ¿Alguna obra en particular? No, estamos en una obra. ¿Dónde es la obra? Acá en el Golf. ¿Por qué están estacionados aquí? Estamos acá arriba en la obra y... ¿De qué obra? No te puede decir. Vamos a ponerse en presión en este momento. Ante la presencia de nuestras cámaras y la policía, algunos intentaron huir. Ahí va, apaga tu carro, saque tu documento, por favor. Saque su documento, por favor, ¿ya? Saque su documento, apague su carro. Saque su documento. Ante la intervención de la policía, algunos se aprovechan para retirarse. Se están yendo. Desorden, abandono y olvido es lo que se exhibe hoy en este tramo. También consultamos con la Municipalidad de Lima sobre esta situación, pero no obtuvimos respuesta.